En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos el te mandara si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar En shock En shock Que tenían en el techo ¿Te imaginaste? Nunca Bueno, yo A mí me tocó todavía alumbrarme con candil No, y deja tú de eso Ahora resulta que le dices Alexa, prende la luz Y ya Ya te la prende Solita Pues le habías de decir, Alexa, ponme a dieta Mira, vamos a decirle Vamos a decirle Y a ver qué me contesta Alexa, ponme a dieta Alexa, córgame el cabello No, 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 quita eso Quita eso, quita eso Apágalo, apágalo Nomás ponme tu música Y ahorita te saco del en vivo Que le lo bobo oído Oigan, ya va a poner música Me van a cancelar el en vivo Le digo Alexa, ponme a dieta Te pongo la canción de los tigres del norte De no sé qué No, te pongo una de Paquita La del barrio Ay, no, ya Tres veces te engañé Ya empieza tú con tus chismes Y deja de estar dando la Y todavía ni termina Ay, Roque Fucha Ahora Ay, no Ay, este perrillo Pero quita Miren, ya los ojos me están llorando Fucha Ay, no La Lupe dice Dejen en paz a mi preciosa productora Biscochita, bebé Ay, no El par de traileras Ya llegó Lola Lola, la trailera Ve, pero luego Lo llegó a brincar por Por sus intereses Pero en una de esas La Lupe sí la hace más feliz a la productora Que el don Alejandro Ve, júralo Ahora dice Aurora Bojor Que es la playera del Philip Es como el sillón de la Gigi Ay, parece que estás aquí acostado Oye, sí es cierto Jorge, dile a la productora Que me mande un cerveza refresco Que no se agacha Te mandes un cerveza refresco Productora Sí, para Todo lo que están pidiendo Que palpili Fue el único que pidió Que todos Que todos Ok Cerveza refresco Agua de riñón Mira Agua de riñón Mira yo Ay, ahí está la productora Che lelo Y sí se parece A ver, déjalo ahí Vuelve a gritar Va, acércalo más Cerveza refresco Llévela, llévela Órale, hermana No la friegue No me gustaba tanto Prefiero a Rosa Salvaje Pero si me quieren poner como Mariana De los ricos también lloran A mí me das la imagen De Verónica Castro En Mujeres Asesinas Che lelo No, antes no dijiste La casa de las flores Bien pacheca No Y otra hermana De esas que nomás Andan perreando Me dijo Ay, yo a mí A mí se me figura Que así te veías Más bien en Los ricos también lloran Mira, Filip Que como Doña Yolanda Mérida Yo pensé que era Silvia Pasquen No, es Yolanda Mérida Que en paz descanse Y luego también Me mandaron otra fotografía Mira, que para que no Nos andemos peleando Origel y yo Bueno, fuera Que el otro estuviera Así Le dije a Felipe Molina Que no la friegue Tú Bueno, fuera Mira Ya me lo hubiera agarrado Para un rato Pero estamos los dos peor No la frieguen Hermanita No, no, no Imagínate Tú y el otro Corazos ¿Qué harían? Ay, no Nos cae un rayo Por eso se hizo El coronavirus Por habernos hablado Él y yo Oye, Filip Pues mira Que caíste tú De Sergio Andrade Y yo De la otra persona ¿Quién nos hizo eso? No la friegue Bueno En lo pandas Pues quedamos Más o menos En la jorobadita Y quedamos Retebiendo Se le veía muy feito Ese vestido ¿Verdad? Pero de que años No le ayudó En nada Pues mira Los ochenta De los ochenta Oye Pero vas a decir Que no Yo tengo una chamarra Igualita Igualita Esa Igualita Ay, no Pues ve Pues tienes toda la facha Filip Pues igual El mismo panzononón Te cargas No Y deja de eso Justamente Ayer hablabas De las cualidades De Sergio Andrade ¿No? De cómo enamoraba A una mujer Mira Detallista soy Igualito Igualito ¿No? Este Pues no canto La verdad Talentoso No No, talentoso No lo crees Tengo Tengo Mis encantos No te voy a decir Pero Pero también Lo último que tú comentaste Pues también en eso Nos parecemos ¿Qué le puedo yo hacer? Ah, sí Se te vio El día que Que tuviste la erección Se te vio Sí, sí No le hagamos Algarro Por ahí Está el video Cuando fuimos A la sex shop Filipe Cuando fuimos A la sex shop Acabaste tirada Ahí en el suelo Sí Y tú Y tú Con la otra chica Que traía la faldita Y ella sí Se le levantó Mucho la falda Como miriña Que Y a ti Una miserita Filipe Hasta la productora Dijo Mejor métanle Un calcetín Al pobre Filipe Y no Con salsa Hermanas Mira lo que hace La gente No la frieguen Como pusieron A la reina Nos van a demandar Hermanas Por andar trepando A la reina Vendiendo Clacollo Y sopes Ay mira Pero Pero A ver ¿Ve lo que hace El dinerito Y una corona? Ve Como cambian No Fíjate Cómo se ve De diferente Ahí A cuando A cuando sale Con el sombrerazo Este lleno De bolas Y de flores Y de trepaderos Que cuánto ha de pesar Esas cosas Tú Filipe No Les digo Que no es lo mismo Pero miren La fotografía Que subió Adis Que después Me cuentan Que le fue Como en feria Le han puesto Una gritoniza De las que Estaba Gustavo Adol Miren Ahí subió Una foto En tacones La otra Bueno ¿A qué le ponen Ese banquito? Póngale unos Del 20 Mira yo tengo Unos de esos De De Filipe ¿De qué número Calzará? Como del 2 Yo creo Oye Adis Muy guapa Ella muy sonriente Ella mírala Ella muy burlona Más bien Que no se haga También Ay no No Las cosas Como son No le damos Al tarugo De disfrazarlo Muy sonriente Muy burlona Hermana Que te pasó Pero miren Don Nelson Ay no Don Nelson Ay quién es Oye Pero a ver Millón Si ya estás Chaparrito Ya Pero aparte Como si nadie Lo supiera Pues sí Pero mira Si le ponen Unos tacones Philips Se ahorran Ese banquito ¿Para qué quieren poner Ese banquillo Fede hondo Hay Unos del 20 No el mío Yo calzo del 7 Le va a quedar Un poco grande Pero si le sirven Se los regalo No porque las tuyas Son de teibolera Son de teibolera Ay y quién Eso no sale Philips Nomás le va a salir La altura Muy a gusto Pero bueno Así es como Graba sus menciones Imagínense Al rato le van a poner La olla En la que se cocen Los tamales No la frieguen La vaporera Y resulta Con que de repente Miren hermanita Que aparece Este mensaje Ahí en su canal De YouTube ¿No? En su transmisión Dice el mensaje De Mari Lome Pérez Que te mando besitos Mari Lome Pérez Hermana Le dice Buenos días Y así lo leyó Gustavo Adolfo Infante Tal cual Buenos días Señor Gustavo Adolfo Un saludo cordial Un saludo A Georgette Y su esposo El Fernan Que acaban Que acaban de tener Que acaban de tener Su segundo hijo Este mes Y a su hijito De ocho años Y entonces Ahí dice Gustavo Adolfo Bueno Esto ya es una Situación privada Que ya no voy a leer Porque la situación Privada Era que el mensaje Dice Roque Albrecia Salbrecia ¿No? Resulta que leyó El mensaje Tal cual Gustavo Adolfo Infante Mandándonos saludos Al Fernan Y a mí Y a nuestros hijos Y cuando leyó La palabra Roque Que es muy famoso Mi muñeco Bueno Sintió que le jalaron Los pelos Quién sabe dónde Bueno Dicen que cuando Terminó su transmisión No les empezó A meter una gritoniza No se fijan Lo que me ponen Cómo es posible Que me manden esto Y que no sé qué No se dan cuenta Que son las Jotas esas Del shock Hola productora Te mando besos Con todo y gallos Hola productora En la mañana Que le tengo que dar De comer a mis pollos En la mañana Que le tengo que dar De comer a mis pollos Así les hablo Para que me puedan Entender como el gallo Claudio Oye hijo Y se me queda Y empiezan Acuérdate que les hago Y ya es cuando Vienen George Y ya les echo Su maíz quebrado Y empiezan a comer Dice también Por aquí Maíz en quebrada Tú en quebrada Así Maíz Quebrada Pero el caso Es de que presentan A un Omar Fayad Esposo de Victoria Rufo Súper celoso O sea Unas caras Y unos ojos Así de cómeme tierra ¿No? Ya saben Como le hace una Cuando el hombre Le está poniendo los fornos Así somos Filipe Así Pero resulta Bueno Véanlo Y ahorita les digo Con quién se enojó Y quién le dio los celos Porque no era Victoria Rufo Miren Filipe Mi amor Muchas gracias Por todo ese trabajo Como siempre Te lo he dicho Mira los ojitos Filipe Ya pestaño Anda Lo que me encanta Es como cruza sus piernitas Lo hace muy sexy Eso Eso hay que reconocerle Mi yo Pero Mira Las que somos hermanas Lo entendemos perfecto Y también todas las mujeres Díganme Si no hermanitas No lo están entendiendo perfecto Que resulta Que el que El que se enoja Porque se dirige a la mujer Es Omar Falla Y por eso Empieza a echar los ojotes Y empieza a echar Sus miradas Y empieza Y cruza la pata Y dice ¿Quién es ella más Que yo? Ella De hecho le pusieron A este TikTok Como fondo La de Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Oye Pero aparte Digo Si estaba la esposa De este señor Que estaba hablando Era como muy lógico Que estuviera también Victoria Rufo ¿No? Era así como De parejas Victoria no ves Que tiene grabaciones Que vaya Tú Filipe también No Le correspondía Como primera dama Del estado de Hidalgo Dice En la noche Se hace un fleco Arcoíris divino Ay y tampoco Te burles de mí Igualada tú De la Omar Errejón En la noche Lo único que me hago Es un chongo Volado Maldrarte el cabello Tu cola de caballo Vas a decir O no Oigan hermanitos Pues vamos a empezar Ay no Les voy a contar Lo que me pasó Con este perrillo Ayer justo Cuando terminamos El en vivo Bien Ya miren Ya ven que se trepa así Luego yo creo que lo han visto en la transmisión Que se pone Filipe acá Se baja su sillón Ajá Pero baja la cabeza Y para la cola Y la deja No bueno Ayer estaba así Entonces ya ves que luego se me pega así Este Y luego Ay ya se bajó Y luego este Me da besos O yo le doy besos Y así estamos ¿No? Entonces ayer como se fue de cuernos En Con la Con la Encima de la lámpara Aquí estaba Ya después se subió Y aquí estaba Terminamos el programa Pues yo Yo estoy viendo aquí Al frente No estoy terminando de hacer unas cosas Y siento que está Acá Entonces le Siento sus pelos Acá que me vuelan ¿No? Acá atrasito Volteo y le digo Mi amor Y le doy su beso Pero cuando le doy el beso a Filip No le siento ni la lengua Ni la boca Ni la nariz No le sentí nada Ay que raro Y volteo y digo Roque ¿Qué haces? Pues no eran sus nalgas Que las tenía aquí Y yo besuqueándole El Mil Mil Arrugas Tú Y como acaba de ir A la La estética Pues lo trae bien pelón Al descubrir Así Y yo Mi amor Pero pues con este ojo No veo Entonces yo Antes no le hice Mi amor Ay no No son peladeras No y el otro Síguele mamá Síguele Ajá Me quedé con eso Nada más No hay más Ay no 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 Empieza también Y vuelta a cantar No Llámame Cuando tengas Que sentir Mi cariño Cuando te duela En el corazón Ay yo cante y cante Y más cuando se avienta Los agudos Uy y yo al aire libre Imagínate Oye y no canto Esa canción La que pones cuando manejas Ah pues sí Pues es esa Esa Qué horror Pues así termina la canción Pues esto Este concierto Para una sola voz Como que Sí pero Y aparte dura como 40 minutos No me fríes Llegamos de Querétaro a Guanajuato Y todavía iba la misma canción No fíes No pero espérate Billy Que estoy cante y cante No y yo así Pero aparte pues ya Ya saben cómo me concentro Ya sabes Ha sido de toda la vida Cuando yo canto Canto Entonces yo me concentro Estaba paradito Recargado en mi arbolito Y llámame Y cerraba mis ojos Y cantaba Y así sentía el viento Y sentía las hojas Como caían Y yo Así estaba ¿No? Es Spiri González No Bobo Como Spiri González Y era Tania Libertad Bueno Cállate Que entonces Estoy yo bien concentrada En mis cantos Uy disfrutando De la voz de Tania Y cuando uno De atrás Como de dos o tres lugares Para atrás De mí Ajá Que me grita Tú bien feo Ese de las orejotas Que se siente Ay tú Mira Yo estaba así Cante y cante Ay Cuando iba así Mira Ay Y empezó a voltear A quien le gritarían Y volví a ver Oye Puras señoras Así de esas chaparritas Chiquitas Curiositas No finitas De todo Y les veía yo Y les veía yo Las orejas Ninguna Tenía orejas Grandes Y tú Y ya veo Para adelante Nadie Y yo Pues nada más Yo Y entonces Monteo más Para atrás Y el viejo Este que me hace Sí tú El de las orejotas Tú Agáchate Ay Uy Ya casi salgo Corriendo así De con permiso Con permiso Con permiso Y que vayan al carajo Entonces ¿Qué crees? Dice Yo también Leí la taruga Pues que empiezo Sigo cantando Porque yo no me quería ir Si el concierto Estaba bien bueno No Pues ya después Cantaba así Fili La Para dejar ver Al tarugo Este Yo cantando Para el piso Ay no Hermanas Pero bueno Este A quien se le ocurrir A un concierto De Tania Libertad A mí A mí iría varias veces más Todas De gorra voy Al domingo Es el cumpleaños De la productora Al domingo Sí cierto Sí Por si querías felicitarla Pues de una vez Es un momento Vamos a tener ahí Todo el día ¿Cómo no? Ay qué horror Vamos a echarle Un este Ay Dios Para la productora Para que vea Que si nos acordamos Vamos a echarle Un aplauso A la productora Hermanita Hasta la una A las dos A las tres Bravo Bravo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sí Ay no Mira Ojalá que le pongan Su vacuna De regalo De cumpleaños Es lo que yo pido ¿Cuántos cumpleaños? Ay tú Los que Los que cumpla Como Silvia Pasquel Ya le toca Punto Nomás con eso Te la dejo ¿Para qué le damos vueltas? Ay no Silvia coronada Un saludo Modo productora Pidiendo su jugo verde Ay te digo Que Ya ves cómo es Tú lo quemó A ver Ándale No, 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 no Eh Lo acaban de hacer Y entonces Sí, sí Lo acabamos de hacer No, 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 no ¿A qué hora lo hicieron? Eh Hace como una hora Dos horas máximo No lo acaban de hacer Entonces ¿Verdad? Bueno, no Porque cuando lo acaban de hacer Viene espumoso No, 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 no Alejandro No te lo tomes Lléveselo 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 Traigan uno espumoso Ay no A decir la señorita Tráguéselo ya Ahora a ver Si te voy a pagar Vieja Pantoja Pues y porque pago Voy No te acuerdas Pancha Pues traes ahí tu playerita De aquí Traes como Como un muñequito ¿Qué es esa Es una letra A Es una letra A de aplicado Ah, pues es que con tu cuerpo La haces Oh No, pues ahí está Mira, es una A Era una letra A Hermano Mira, déjame Ay, ya está Se le quedaron aquí Los pellizcos Mira, te voy a Te voy a decir algo George Normalmente uso talla M ¿No? Pero hoy Hoy sí Para que veas Hoy sí Para que veas Y la regué Porque esa es talla S Mi George Y con todo y todo Entro Que ovole Por eso la haces letra O Ay no creo El número romano Dice quince años A mis quince No Esa es mejor Ni me paro Porque con esta Si parezco globo Mi George No, pues si Como la has de traer Tu También es talla M Pero viene más reducida Sí, la verdad Viene más chiquita No, sí, sí Si te ve chiquita Nomás no te vaya a rozar Tus taxilitas Philip No, imagínate Así como el santo día Qué horror No, millón Philip, trae la playera Como corpiño Hasta eso me tapa bien O sea No, no, no Mira Ay Philip Si de aquí estás así No, no Que te tapa bien Con razón Simplemente Mira, sin problema Con razón Antes Mira cómo se le subió A ver Levanta otra vez Las manos Mira Así es Ahora bájalas Ahora bájalas Ya, pues No tantito No es mucho Con razón Antes de empezar Hermana Me dice Ay Me pondré un chaleco O una chamarra Algo Se me hizo raro Porque siempre anda caliente No, que con calor Y no sé qué Le dije ¿Por qué, Philip? Y me dice Es que el color De la playera Te gusta No se ve feo Y le dije No, está bien el color Pero yo le veía algo raro Dice Ay, qué es lo que será Yo pensé Dije A lo mejor la compró grande Y se puso una pinza acá atrás Hasta que le recogiera ¿No? Yo pensé Pero pues ya después No, pues miren Pues que así está bien chiquita No la friegue Yo me puedo mover libremente Mi George Sin ningún problema No, se te ve No, sí se te ve la agilidad Miren hermanitas Les presento el día de hoy A Plácida y Dominga Dios No No No, no, no Ay, sí Plácida y Manuela No era Dominga Buenas horas No Ya, ya, ya Ya, ya Mi George Agarraron Y bajaron Ay, Philip Te ves mejor de 30 Esos pelos Que traes No las friegues Me parezco A mi tía Martina No friegues Te voy a mandar la foto Mi tía Para que la veas Y hagas un comparativo No juegues Voy a ver si encuentro Una foto de Plácida y Manuela De veras que estamos idénticas Mira Tú eres Plácida Y yo soy Manuela Mira Así estaba de ida De loco Oye Ay, fíjate que Fíjate que nomás No te ayuda la estatura Pero a ver Ponla, ponla Te pareces a la Vitola Mira Ay, ¿Cuál Vitola? María Félix Ay Oye, te hizo Que ahí es cuando andaba De 30 Es que le decía No me toques Tizoc Aléjate Ay No, así te pareces A la Vitola Y tú Señora Le hago una tortilla No Hállate la boca Estoy a dieta Chamaca gorda Te dije Ay, no la frieguen Hermanita Pues nada más A disfrutar Pues yo no quiero Llegar a agosto Me vas a disculpar Tú Tú córrele Yo no Yo me voy Despacio ¿Por qué no Mi George Cincuentitas ¿Qué tiene? Ay, no Imagínate ya Cincuentón Ya empiezan Las horas extras Hermana No, no, no Mira Te puedes convertir En una cúgar Mi George En estas mujeres Que atrapan Hombres jovencitos De 18 19 años Necesito primero Necesito primero Dinerito tú Si no ¿Cómo voy a ser Una cúgar? No, bueno Mi George Pues hay con lo que tengas Pues tú les invitas Las fresas A ver qué les invitas Y los puedes tener Muy contentitos Mi George Entonces tú Despreocúpate Las fresas Están bien caras Si vieras Que por eso Ya no le doy Al gorrón Este que está aquí ¿Te acuerdas Philip? Cuando tú y yo Estuvimos enamorados Ah, pues sí George Todavía recuerda Aquellos tiempos Y sufro Por ti Ay, qué tiempos Aquellos que nos fuimos De viaje Philip Miren hermanita ¿Te acuerdas Cuando me pintaste Mi cuadro? Desnuda Estaba yo Yo lista Para que me pintara El cuadro Completamente desnuda Hermanitas Van ustedes A creer Este infeliz 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 Miren lo que pintó Chelelo Y me pusiste El ojo más grande Que bobo Miren cómo Me dejó el ojote Después de tu cirugía Ya ni la friega Te digo Que se pasan De listas Hermanitas Ay, no, no, no Tacos de canasta Tacos Pero con 30 Philip Así no No es lo mismo Me las voy a comprar Pero me las voy a comprar De Alicia Villarreal Porque las de la Evita No me gustan Unas de Alicia Villarreal Las de la Villarreal Unas güeritas Te quedan Te quedan bonitas Vas a parecer Esta Mónica Mónica Naranjo Voy a aparecer Frieta y güera De un lado Con unas Güeritas Voy a quedar Como lanchero De Acapulco Tampoco Me friegue Es mi George Mira Aquí ya te había comprado Unas en diciembre De Filipe A ver Mira De Santa Claus Ay, ay, ay ¡Pasacanas a saco! ¡Hermanas! Pero, pero mira Aunque no sea Navidad Buscas el pretexto Para las pelucas No, no Ay, creo que sí Me veo mejor así Que pelona Tú Pues sí Ah, mira Sí me la Me la puedo poner Como Adela Noriega En dulce desafío Eduardo No te amo No, si te ves Mejor de Mejor de Prensas No, no, no O ya de Pérdice Estas Miren hermanitas Lo que nos mandaron Ahí Y Boti Y Boti Decía el otro Se queda Recediendo El botija No la friegue Yo pensé Que si era él Y la chimoltrufia La chimoltrufia Fernan Ay, no Pero vele Cómo tiene la cara Yo pensé Que era como Una geisha ¿Ya viste? Yo también pensé Que no tiene Ni color Se maquilla mucho ¿No? El Fernan Se maquilla mucho Pero aparte Compró del que no Le quedan dos números Más arriba Mira Y mira Yo hasta de De Chespirito Me veo guapa ¿Eh? Ah Sí, Filipe ¿Cómo me prefieren Hermanas? ¿De los caquitos O de Alexa? No, pues sí De Alexa ¿Ya? ¿Cómo te dejé? ¿Me prefieres De Alexa, Filipe? Sí, sí, sí Claro Llévame a la nieve Y vas a ver No, hombre La derrites en corto Oigan Oigan, mejor Vamos a cambiar De tema Y vamos a necesitar Miren Mejor Un Ricardo ¡Ricardo! ¡Ricardo! Porque ya Miren Es mucha Mucha noticia Muy fea ¿No? Ay, miren Don Alejandro Su cara No, miren Mira Mira la cara Del cumpleañero Ay, no Mira Te digo Que se ve mejor De mujer El Fernan ¿Eh? Oye Me gusta más Pero ya viste Que está del mismo Tamaño que el Roque Ah, pues sí No, hasta el Roque Se ve más alto No la friegues Oigan, hermanitas Y vean nada más Este La fregadera Que nos Que nos acaban De hacer Mira, Filipe Lo que nos mandaron Te voy a enseñar ¿Qué te mandaron? Mira Para que te veas Como Como de A ver, cántate La que llevabas A la serenata ¿Cómo ya? Ya llegó Tu enamorado El que te interrumpe El sueño Ya llegó A la serenata Yo llegó Tu enamorado Imagínense Nomás, hermanas Está cantando Yo llegó Tu enamorado Y ahí nos ven A las dos borrachas Abajo Ay, no Qué horror A ver, ahora Cántate ¿Quién? Cintia Cruz Cintia Cruz Nos mandó Esa verdadera Mira Gracias, Cintia Gracias Yo lo que sé De cada quien Ahí me parezco Más a la doña Ay, cuál a la doña Hazte para acá No, no, no Hazte para acá Tostada Ahí te pareces A María Rojo ¿Qué le haces al cuento? Ay, no No, no Rojo amanecer Ay, no Te voy a comer Oye, pero Fíjate que Si yo me pusiera Vestido Si no me hubiera Hecho así Pues igual de horrenda Pues sí, cómo no Ni modo Que te ibas a ver Chula No la friegue Ay, no Pues muy buen gusto De tus suegros A un flaguer A ver Para empezar el programa De hoy Échate un Este Cervezas Productora Así fueron Los quince años De la productora En lugar de decir ¿Gustan otro vasito? Llegaba ¿Permesa refresco? Y ya le decían Oye, quinceañera Yo quiero otro De cuál quiere ¿No? Pues ya Ya tendía Para no contratar meseros Este, Filip ¿Qué tal, eh? Esa no se la sabían Oigan, hermanitas ¿Qué creen? Miren, son fregaderas Bueno Primero les voy a dar La buena noticia La buena noticia Es que alguien De nuestros seguidores Pues tuvo la muy buena idea De 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 Mandarme una fotografía Con mi personificación De Marilyn Monroe Para los que quieren Las mañanas Sí, Filip Sí Mira Mira ¿Eh? ¿Qué tal de Marilyn Monroe? Que le lo ríe Te pareces a mi vecina La Flamingos A ver, échate un ¿Y usted qué opina? No, no lo has visto Que ahora hace su canal De YouTube Y es El Dino Canuno Eh El día de hoy Vamos a hablar De De Eh La vacunación La vacunación Le hace Y ya Eh Eh Está todo Muy complicado Por la vacunación Pero Eh 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 Bueno Y no No te dice nada Tú Como que se queda Bien trabado Donino Mi Yor Pero cuando nos dijo Algo también Tú nomás preguntaba ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Pues ya Por lo menos lo decía De corrido Pero ahora Está así tú Billy Y luego como lo hace Siempre como en un jardín En un bosque ¿Quién sabe en dónde estará tú? Ay pues sí Pero pues es un bosque Lo que hay ahí Y ahí sale lleno de árboles Y entonces luego está hablando ¿No? Eh El presidente De México Andrés Manuel A los pipilitos Ya también También tiene sus pollitos No dicen que luego le pican las pantorrillas A los pipilitos Mientras está hablando Filipe Si es una lata Mi yorce Esto de tener Guajolotitos y pollitos En casa Oigan pero poca abuela Oye Filipe ¿Viste la historia De Doña Bartola? Oye Bartola Ahí te dejo Esos dos pesos Paga la renta El teléfono Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz Ay no bebé Hola que eres la de todo Oigan Ricardo Ricardo Viene Ay llorando No No Me pasaron A fregar Con la ¿Cómo era? La La corazón 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 No Oye Pero el Fernando Está de la gallina Esta ¿Cómo se llamaba la gallina? De la macha De la macha ¿Verdad? No El Fernando Es el padre Padrejito Porre Decía Ah es el padre Porra Es el padre Porre Y la productora Mamacru 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 Y Papapancho Papapancho Ay ahora Papapancho Mi niña ¿Cómo le decía La corazón Natalia? Mi niña Mi niña Así le decía Ajá Y cuando se nos adelantó Ay no Yo casi ¿Te acuerdas? Y el pulgoso Ay mi pulgoso Mira se ve hermoso Y yo Los dos somos los que nos vemos bien Tú mamacru Corazón 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 Pero el Este el pulgoso Que te diga Pasú mecha Marimar Ay casi ni se ve Que la veías A mí me encantaba Marimar Sí a mí me encantaba Marimar Y más cuando la sacaban Vestida de sirena Ah no Se veía muy Guarpa La talía ¿Quién talía de sirena? Pues talía Ahí vas Ahí vas Si no te conociera Yo Tacos de canasta Tacos Ay Ay no pareces Beatriz Paredes No la friegas Philip No George Espérate Espérate Eso no es lo peor Cuando Cuando la vi mi George Yo de De en serio En serio Que te voy a decir Oye Porque publica Espérate Que yo dije Oye Porque publicaría su foto Mi tía Martina No frieguen Ya me Por eso nunca agarró Hombre La pobre No Mira No No George Vieras que era bien No viera a la tía Martina Ahí como la ves Uh Le sobraba Bueno Dineritos de Oquis No 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 Bueno Tú Tenías buen dinero No Tú sola como perra A mi tía Fíjate que a fila Le hacían mi George Fila Eh Porque todo el mundo Quería poner Tacos de canasta Como la tía Martina Ay no Pues como la tía Martina No sé Pero Tacos de canasta Tacos Ay Y tus tacos Están ahí Chelelo Bueno Pues resulta Que ya reapareció Este Doña Doña Susana Dosamantes Ya personificada Como mamalena Pero ahí les va Que dicen Que se parece A Juanito Manigüis Jajaja 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 Es ella Es la del otro La que está con el cubrebocas Al lado Tú Oye Si es cierto Jajaja 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 ¿Cómo decía que se ponía Este cuate El manigüis Que decía Que no era tinte ¿Cómo decía? Ay no me acuerdo Pero es Juanito Manigüis Mamalena Jajaja 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 Si espantas La verdad es que sí Ay bueno Tú te espantas De todo Filip También Bueno Eso sí Eso sí La verdad Porque te voy a decir Que no Está platicando Sus historias De ahí El alarido Y luego Ay pero ya mejor No les digo Porque ya me espanté Ay no la friegues No imagínense Bueno nunca había visto Yo un canal de espantos Que da risa No y lo peor Que entonces dice Fíjense Está Está La de los dos Pues sí Los monsters Miren Está Este Le dicen Ay Philly Cuídate mucho Que está bien oscuro Que está bien Fue Y entonces el Philly Va así Ya saben Oh Muchas gracias No te preocupes Estamos acompañados No estoy solo Está por aquí Dani Dani Gracias Muchas gracias Por venir Está Omarcito Como así Omar muchas gracias Está Carlito Charlie No sé cómo le dice Muchas gracias Entonces dice La gente Bueno pues si no está solo Están puros hombres Ay sí Hola Hermanas Pasan 15 minutos No y empieza No y aquí En este lugar Pasó que de repente Se apareció la bruja Y entonces salió Y corría Y las mujeres Corrían porque querían Y ahí está contando ¿No? Y entonces después Ay mejor ya no les cuento Que miren Miren cómo me puse Ya me dio miedo Y fíjense Están los otros Allá atrás ¿No? Y de repente Se oye el Omar Ya vámonos Güey Y se oye al otro ¿No? Tío 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 Hay unos tipos Acá atrás Que dan miedo No Yo creo que Ya mejor cortamos La tradición Porque se siente Un ambiente extra Ay no 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 Filipe Dedícate como Cachirulo A contar cuentos Érase una vez En un castillo lejano Te iría muy bien Como Sí Filipe No la friegue A ver Te voy a llevar un día Así en medio del bosque En medio de los cerros A la medianoche A ver Si de veras muy Muy valiente Pero ¿Para qué haces eso? Si te da terror ¿Para qué? No me da terror Te va a dar un imparto Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Yo viéndote ahí Ay se nos imparto Ay ¿Para dónde corremos ahora? No la friegue Cerveza Refresco ¿Qué hubiera pasado Si el Filipe y yo Fuéramos de la realeza? Miren Mira Ya me estoy Llegando a castillo No me frieguen Ya Ay sí Filipe Así tú como la reina Pásale querida Gracias Soberana No Ay no Filipe Ya no sabemos Ni cómo ponerte Si de quinceañera O de qué No No Qué horror me doy Dios mío Ya no Luego imagínate Filipe Que ahí en Palacio Ya Porque yo siempre he soñado Con mis quince años En una escalerota Grandoteta Para que Para que luzca el vestidazo Y luzca los chambelanes Bajando conmigo ¿No? Entonces ahí en Palacio Yo haría mis quince años Filipe Claro No Sí sobre todo Luego quince Yo en Blancanieves Miren hermanita Ay no Ay no Y con el otro Beverly velo El sombrerudo Así es como anduvo De extra El Fernan No la brieguez No Y vete tú Tú de mi madrina Fili Manina Oye con mi mañanita Ya ves que siempre tienes Los fríos Ah sí Para que se lo aviente ¿No ves que aquí Cuando ven que hago así La mano Es porque estoy aventando El hueso hermanos Una que es madre Tiene que estar atendiendo Al chamaco Y el trabajo Pues no crean que todo Es de gratis No ya antes No lo estás amamantando Ahorita Porque también toca Mi George No es que él Le amamanta De la noche Ya nos acostamos Me lo acomodo Y órale Hasta que usted duerma El chamaco Luego la que no se puede dormir Soy yo ¿Quién sabe por qué? Sacándole el aire Al roqueo Tú con el aire Puerco Pues aquí Imagínate Cómo te lo sacaron Pues si no le sacas el aire Se ahogan Tú también Aprende a ser una buena madre Yo nunca Yo nunca tuve esas cosas De chiquilla Tienes que recargarlo A mí no me sacaban el aire Me lo sacaron Y a ver Ande Pero de chiquilla De chiquilla Yo no me acuerdo Pero cuando te lo sacaron La primera vez Volaste como globo Como ¿Te acuerdas De los carritos Que traían un globo Filipe Que los ponías así ¿Ah sí? Ya estás Yo Se la loco Te ve bonito Ya ves como Aparte estoy así Todo Todo colgado Todo colgado ¿Qué le hago a mi George? Aguado Bueno y luego Con cepillín No espérate Que la otra vez Ahí me tienes ¿No? Que voy con mi mamá Y me dice Hijo ¿Qué crees que necesito ropa? ¿No? Ropa interior Ah bueno pues vamos Ahí la acompaño A la sección de damas ¿No? Para que escoja Lo que tenía que escoger No se me acerca una señorita También tenemos de caballero ¿Eh joven? Brasil es de caballero No se compre de mujer No pero dicen Que a tu mamá Le dijeron Oiga Para la señorita Que se va a llevar Señor Te lo juro De los extra Te lo juro Que sí O sea cuando me le quedé viendo Y así como de Oiga no me pase a fregar Así como de Ay perdón Joven La regué Porque no le contestaste Pues yo uso tanga De esta señorita Ayúdeme a escoger una Yo le hubiera contestado Así rápido Para acabar pronto El numerito La otra También tenemos de caballero Ya me veo yo ahí Escogiendo mi lencería ¿Saben cómo Cómo iba el Filip A comprar los calzones? También tus Tus fregaderas Filip Miren cómo llegó ¡Eh eh eh! Vuelta vuelta Mira Tuvieras este Ojalá estuviera yo así No No Ya te anduviera Correteando Bien a gusto Miren aquí está la prueba De lo que les dije ayer Hermanas Si el bulto Es más grande Que la panza Aceptado Cuando no Pues no Miren ahí el bulto Rebasa la panza Ahí sí Pero no estás así Filip Ni le hagamos al tarugo Adiós Necesitas una brujería Hermanita Dame sus datos Su fotografía Un listón negro Y unos alfileres Yo me encargo ¿Qué más necesitas Reina? ¿Y el pirú? ¿Y el pirul? No, eso no es necesario Ah, ya Tu productora Ya estamos en el 2021 La brujería También se digitaliza Es moderno Lo que yo ahorita manejo Ya es muy moderno Ya no es lo de antes Ya no pides una cabra Ni una gallina Ni el guajolote No, ya Mira, con puro listón negro Y alfiler Depende que quieras hacerle Mire Les voy a poner un ejemplo Ahí va Y lo que quiero es atraer más A mi hombre ¿No? Que me quiera Ah, tú necesitas Productor Ay, no, no Esa brujería Te la tendrías Que hacer Pues no le ha funcionado Tú dirás Si es bueno No le ha funcionado Porque yo no tengo hombre Por eso no me funciona Pues por eso Por ejemplo Tu productora Que quieres retener Al don Alejandro Que se te está yendo ¿No? Sí Ya te regresé Yo la pasaste a fregar Don Alejandro Bueno, ya no quieres Que se te vaya Mira Necesitas mandarme Una foto Del don Alejandro Encuerado Y el listón negro Y el alfiler ¿Qué voy a hacer? El listón negro Se lo voy a enredar Como si fuera la cintura Como si fuera una tanga Haz de cuenta Así se lo hacemos Depende Si lo que quiero Es que regrese el hombre O que se quede conmigo El alfiler Lo vamos a agarrar No para picarlo A menos si me diga La productora Es que es pasiva El Alejandro Ah, bueno Vamos a cambiar El tema Pero digamos Que es machi Bueno ¿Qué le voy a hacer? Con el alfiler Lo voy a ocupar Para darle placer A la foto Del don Alejandro Entonces le voy a estar Orando Y le voy a dar Unos rayoncitos Así que el don Alejandro Esté en su casa Y este ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! Y la productora ¿Qué te pasa Alejandro? Ay, nada Es que sentí Como un jalón No, que sienta Como si hubiera comido Mucho picante ¿No? Ahora entiendo Don Jorge Porque todas las semanas De algo así Lo que hicimos Para que no te fueras Fue ponerte piojo Don Alejandro Por eso traes tiempo Por eso No, piquetes ¿Cuál es con eso? Sí, nada Así con los piquetes Y lo malo es que Un piojo se me fue Para allá atrás Don Alejandro Y lo peor Que ya tuvo Descendencia Por eso Luego voy caminando Me voy pegando A las paredes Para rascarme Las rayon Dicen Va cuidándose Las espaldas No, va rascándose No, no Me voy rascando El chimuelo Cerveza Refresco Ya me voy Hermanita Porque mira Mira, ya empieza El Parece Parece que Parezco ¿Cómo se llaman Las espaldas Que los muñecos Esos que mueven Con hilos Marionetas Parezco ya Marioneta Que me empiezan A jalar el ojo Ay, no Besitos Hermanas Con salsa Ricardo Ricardo A ver Una cerveza Refresco ¿Cerveza Refresco? Un agua De riñón Ahí va Al agua de riñón Y unos besos míos Gracias 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 por ver el video.